¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Martínez. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa para hablar acerca de La Colecon, que es el Festival Regional del Coleccionista, donde nos estará acompañando el señor de Máscara Sagrada. ¿Alguna pregunta que gusten hacer? Adelante. Sí, buenas tardes. De nada. Preguntarte a Carlos. Héctor. Héctor. ¿De qué trata este festival? ¿Qué vamos a ver el día de mañana, sábado y domingo? Claro, mira, este festival está enfocado para los coleccionistas en general. Desde aquel que colecciona juguetes, que colecciona cámaras fotográficas, pósters, cómics, incluso hay chavos que van a venir aquí a este festival, que se les llaman cosplayer, que ellos toman una identidad de algún anime y se visten de ellos, ¿verdad? Y vienen y lo interpretan. Va a haber concurso, va a haber exhibición también de colecciones, más o menos eso es lo que vamos a encontrar en el evento. Sí, mira, la cita es a las 8 de la mañana, el día sábado. A las 10 tenemos el corte de listón, que es la inauguración. Y el día, bueno, se termina a las 8 de la noche. Tenemos un after party a las 10 de la noche y esa pues ahora sí que hasta que el cuerpo aguante. ¿Verdad? Y ya el día domingo iniciamos hasta las 2 de la tarde y se termina a las 7. ¿Las actividades que se trae el evento? ¿Dónde va a haber música? Claro, este, durante el evento pues vamos a tener bandas de rock, va a haber unas chavas que ellas cantan y bailan en vivo. Ellas interpretan J-pop o K-pop, que son las canciones que salen en los animes de Japón. ¿Los productos que vas a tener aquí mostrando a la venta? ¿Qué tipos de productos van a ser los que se van a encontrar en la semana? Sí, bueno, mira, yo en particular, este, yo manejo mucho el juguete antiguo. Me manejo desde los noventas hacia atrás, aunque tengo algunas cosas nuevas, ¿verdad? Pero me baso más en, en artículos, por ejemplo, juguetes de He-Man, de los Thundercats, de J. Joe, unos soldaditos que le hacen competencia que se llaman Chapmei, que tengo una colección muy grande. Este, van a ver otros compañeros que traen, este, halcones galácticos, que yo creo que recuerdan esa caricatura. Y, pues, ahora sí que cualquier juguete coleccionable aquí vamos a tener. Vamos a tener también, este, juguetes de hojalata, que esos son los que son más cotizados. Algunos, algunos Kaijus o este Ultraman, ¿verdad? De la serie esa japonesa, vamos a tener esta gran variedad de juguetes. Sí, sí, bueno, mira, dentro de este mundo del coleccionismo de aquí de Guadalajara, estará, por ejemplo, Ricky Retro Toys, que tiene una colección vasta de juguetes a la venta. Estará, estará también Alejandro GDL Toys Noventas, estará Juan Valle, que nosotros, este, como amistad le decimos el dios del Kaiju, porque es uno de los que tienen una gran colección de Kaijus. Este, pero estará, por ejemplo, uno que le decimos el padrino McToys, que yo soy el camarógrafo con él, nosotros visitamos los tianguis y vamos a estar, este, durante el evento filmando también en vivo. Lo que nosotros hacemos es ir a los tianguis, filmamos todo lo que vemos, pero en especial los juguetes, y nos vamos a enfocar ese día en los juguetes y también en entrevistar al señor Máscara Sagrada. Este es el Kellyan, que salieron en los noventas, este es uno de los más cotizados, para mí el más cotizado, porque es el más difícil, verdad, he conseguido todos los demás, pero este para mí es el más difícil y te pueden llegar a pedir por él. Por ejemplo, este así como está, yo podría pedir desde los $1,200 hasta los $1,800, verdad. No tenemos todos los Kellyan, tenemos algunos, verdad, pero este sí va a haber aquí quienes tengan de estos ahí, por ejemplo, Alejandro GDL Toys, 90, él sí va a traer algunos. Adelante. Bueno, pues la falta de espacios, verdad, nos podemos encontrar, por ejemplo, juguetes coleccionables en los tianguis, pero no eventos en los que te puedas encontrar una gran variedad de coleccionables. Nos encontramos algunos eventos que son, por ejemplo, la Comic-Con, verdad, que está más orientada al cómic japonés, pero no a otras marcas, por ejemplo, no hay de Himan, no hay de Thundercats, Halcones Galácticos, J. Joe. Entonces, este evento engloba todo eso, incluso, pues, a aquellos que coleccionan antigüedades. ¿Qué te motivó a traer esta gran riñeta de la lucha libre? Híjoles, pues, miran, nosotros los coleccionistas, al menos a mí, desde niño me gusta la lucha libre. Y, pues, cuando conseguí esta figura, nos dimos a la tarea, pues, de contactar a este señorón, verdad, y, pues, aquí lo tenemos en persona, pues, para mí es mi ídolo, ¿no?, desde chiquito. ¿Verdad?, entre otros, pero, pues, Máscara Sagrada, pues, siempre fue muy emblemático. Gracias. Tengo una pregunta para Máscara Sagrada, Máscara Sagrada. Nosotros, pues, dejamos, copábamos con máscaras, copábamos con lintos, copábamos con gafas, veía, no había funcionado, no había funcionado, no había funcionado, no había funcionado. Pues, ahorita yo compraría el muñeco de Ultraman y el monstruo de Godzilla. Eran mis ídolos en las películas, en las series que pasaban por televisión. Ultraman, ya cuando me enteré de que era una maqueta, pero, pues, que Japón, que Japón eran maestros en hacer esa clase de espectáculo, porque el ver los monstruos contra Ultraman, pues, te impactaba en la televisión, te quedabas, este, impactado por lo que, por lo que veías. Pero, esos eran, este, mis ídolos, antes de que, pues, viera yo a, a los ídolos de, este, carne, que eran Santo y, y Blue Demon, pues, se, se cambió el, el Ultraman y Godzilla por, por ídolos de, de carne y hueso, como fueron Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Tinieblas, y, pues, de ahí ya, ya salió el vicio, el vicio por la, por la lucha libre mexicana. ¿Usted estará presentando su producto, se vea, también, de Bolívar? Sí, sí, estaré, este, poniendo playeras, este, muñecos, máscara, máscara original, máscara de, de niño, de juguete para, para niño, y, este, ya veros, ya veros también. Entonces, pues, esperemos que, la asistencia, pues, sea, sea, mucha, para que, pues, todos, todos, este, salgamos contentos de esta, de esta, este, ¿cómo se llama?, convención. Máscara Sagrada, ¿cómo te sientes venir aquí, o a Jalisco?, pues, ¿qué más?, como diciendo, este es mi ídolo, y, ¿qué más te sientes aquí para hacer? Primeramente, encontrarme con, con todos los niños, como ustedes, ya me, ya me dicen, viejito, pues, ahora, ahora me estoy encontrando con todos los, todos los niños que me veían de, de nueve, de, de ocho años, que, que me veían cuando venía yo aquí a la, a la coliseo de, de Guadalajara, y ahora ya encontrarlos, este, adultos, pues, para mí es un, un, este, un orgullo de que esos niños se, se acuerden de mí, ¿no?, a pesar de, ya son cerca de treinta y un, treinta y un años de, de luchador como, como Máscara Sagrada, y como el debut de, de mágico, precisamente, aquí en Guadalajara, y, este, y nueve, nueve años de, de Catombe, entonces, pues, para mí es un, un, este, un orgullo que esos niños, este, me sigan, que, que se acuerden de, de uno, y que, pues, todavía me, 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 me guarden en su, en su corazón, porque, curiosamente, ahorita, yo, yo estoy viendo la lucha libre actual, y es curioso que, un aficionado, vea, a X luchador, por decir, en, en la arena México, y a los quince días, vuelve a la arena México, y no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda a quienes vio, entonces, eh, en este, en este nuevo proceso de, de la lucha libre, con los nuevos jóvenes que, que se les respeta, porque son espectaculares, son, son suicidas, que, que, que narra, ahora sí que arriesgan el, el físico, en, en cada, en cada lance, pero, curiosamente, se, se les está olvidando, se está olvidando del, del público, se está olvidando trabajar para el público, se están, están luchando para, para ellos mismos, están, eh, compitiendo contra el que tiene de, de, de pareja, para ver quién hace el mejor lance, y no se preocupan por el, por el público, no se, no se preocupan por transmitir lo que están haciendo arriba del cuadrilátero, eh, dónde les está doliendo, este, qué le, qué les, este, qué les duele, cuando, cuando reciben una, una caída de, pues, tres metros de, de altura, ahorita, curiosamente, acabo de ver un lance de, de este muchacho, creo que es, qué, rey, rey vikingo de, de triple A, que creo que le hacen unas tijeras de arriba, de, de, de la cuerda, de la, de la tercera cuerda, hasta abajo, y, y separan los dos, entonces, yo creo que ahora los luchadores son de, pues, ya son los luchadores, ya son de acero, o sea, nada, nada, nada les, nada les duele, y, desgraciadamente, esas, esas consecuencias, pues, ya lo van a, lo van a ver, después de unos, si, si, si a nosotros, que nos dio 40 años, o 31 años, el, el sentir, consecuencias de, de la lucha, así con ella, con esa rapidez, con que ellos llevan para, para esos lances, en unos cinco, en unos cinco, diez años, ya no van a poder, este, hacer nada con, con tanta lesión. Yo quiero preguntar, ¿qué satisfacción le deja el triotismo junto a Octagonia y la palca? ¿Donde se vuelve el máximo ídolo de todos nosotros? ¿Qué es la que se refiere del triotismo? Dijo, fue, en primera fue, fue el, el boom de los niños que, que llegaban a las arenas, y que en ese, en ese entonces, en el, en que nació, este, la palca Octagonia, y, y, y Máscara Sagrada, pues, fuimos, ahora sí que los, los, los santos, y los Blue Demon, de, de ese, de ese año, y el, y el que nos tomen como, ahora, ahora que ya es adulto, como, tomamos al santo, o, o, a Blue Demon, pues, para nosotros nos hace sentir bastante, este, contentos, y que seamos un ejemplo, un ejemplo para ellos, porque, hay muchos, hay muchos niños, que, que han terminado, este, entrenando lucha, y tal vez debutando como, como luchadores, entonces, entonces, el ser un ejemplo para la, para la niñez, pues, es, es lo mejor que, que puedes hacer, ¿no? Y, de hecho, yo lo veo, y se me olvidó que ya soy adulto. ¡Oh, ya! Estoy viendo a mis superhéroes. Ah, ahí está, sí. Y, ¿tiene, qué, 31 años? No, cuarenta y un años. Sí, pero de, 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 que vio al, al personaje, sí, son los treinta y un años, todo, es toda la, la, son, todas las personas con las que nos estamos ahorita, este, cruzando en el camino, o sea, el que me está ahorita, por decir, comprando máscaras, ahorita se, eh, me se está dando el caso de que a mi casa van, este, van aficionados a comprarme máscara, y son los niños que me veían hace, hace, este, treinta años, que me veían, este, viendo luchar en la Arena México o en la Arena Coliseo, y que lo más curioso es que ya van como papás y van con sus niños, les cuentan, dicen, mira, a él, yo lo veía de chiquito cuando iba yo a las luchas. Entonces, es muy bonito ser, ser un ejemplo para, más que nada para la familia también, ¿no? Pues para mí me, me, me agradó mucho la, la invitación, porque, pues de una manera o de otra, empiezan a, a introducir a Máscara Sagrada, considerarlo como un cómic, y pues, sería un, este, un gran orgullo que, pues, cuando llegue el tiempo de que no exista Máscara Sagrada, y que, y que se hagan estas convenciones de, de cómics, y permanezca el personaje, pues va a ser lo, lo mejor, ¿no? Que, que trascienda, pues, ahora sí que, no tan solo con películas, sino trascienda ya como, como un cómic, ¿no? Sí, pero fue, fue algo muy, muy, muy este, muy distinto, pero, pero sí lo tuve que, que pelear, porque fue un hombre que, que me dio el público, un hombre que, que apoyó el público, y que hizo a, a Máscara Sagrada, y que, yo no podía, no podía dejar que me despojaran de un hombre de que, aparte de que me costó trabajo hacerlo, este, sería como darle la espalda al público, el decir, no, pues, ahora pues, agarra, agarra el hombre y ya, pero no, fue, fue un hombre que, que se hizo en base al trabajo, en base al, al apoyo del público, y que, gracias a Dios, este, con el apoyo de ellos también, se ganó, se ganó la, se ganó la demanda, y el, y el nombre, gracias a Dios. Oiga, ¿usted le da el nombre de Máscara Sagrada, pensando en la cantidad de las máscaras de los chalibres? ¿A qué máscara se, por ejemplo, en el nombre? ¿Usted recuerdo donde trae máscara, es la palabra máscara? Bueno, Máscara Sagrada, sí, yo lo, yo lo tomé dentro de una lista de, de cien nombres que, que llegó a la Arena México, porque cuando me quedé sin el nombre de Mágico, porque ya había un Mágico con, con papeles, este, y todo en, en, este, en normalidad, se tuvo que cambiar el nombre, entonces hizo una convocatoria, en que le pusieran el nombre al, al hombre sin nombre, entonces en base, en base a que se reunieron más, más de, de cien, de cien nombres, a mí la empresa mexicana me dio, un nombre de, 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 para que escogiera yo, de esos cien nombres, escogiera yo uno, y pues siempre, siempre, he puesto en las manos de, de Dios cuando, cuando sucede algo, pues, todo se lo pongo en sus, en sus manos a él, y cuando vi el nombre de, de Máscara Sagrada, pues, fue como un, un, este, un honor a, a Dios, porque yo creo que Dios me, me ha ayudado también mucho, mucho en esta carrera, porque cuando Máscara Sagrada, voltea hacia atrás, y ve el, el tiempo, el tiempo, el tiempo y el momento, en que tantas leyendas, yo les, yo les, yo les dije, en el buen sentido de la palabra, este, animal, animales bestiales, porque, habían puras leyendas, puras leyendas en ese entonces, entonces, el que yo, me, me, abriera paso, en ese, en ese tiempo, para mí fue algo, pues, grandioso, ¿no? Entonces, yo le doy gracias a Dios, por lo que, por lo que me dio, por, por el, por la oportunidad, de que Máscara Sagrada, trascendiera, a través del tiempo, y que, los niños de antes, ahorita, este, ya adultos, pues, me sigan todavía, este, preguntando, ¿no? Sí. Este, puede haber un after también, ¿no? Esto, ya, estábamos, algún after. Así es. Ah, claro, bueno, pues, esa ya va a ser la fiesta del coleccionista, en sí, ¿verdad? A las 10 de la noche, vamos a tener una fiesta, esa ya, pues, va a ser de, voy a decir que de manera privada, porque ya no sería, digamos, que con costo de entrada, ¿verdad? Pero pueden venir a las 10 de la noche, pueden venir aquí a, pues, a pasar el rato, ¿verdad? Junto con nosotros, vamos a tener música todavía, este, en vivo, pero, este, pueden traerse sus bebidas, este, no va a haber venta de aquí, sino que, pues, aquí en esta casa, que es su casa también de ustedes, este, pueden venir a pasar el rato con nosotros, ¿verdad? ¿Solo mayores de edad? Sí, solo mayores de edad. ¿Cuál es la meta que tienes como organizador? O sea, más allá del número de partidos que esperas mañana y el domingo, ¿cuál es la meta que tienes con la organización de este medio? Bueno, pues, es que el coleccionismo a veces es mal visto, ¿verdad? Y sí nos gustaría como quedarnos más a conocer que el coleccionismo es un hobby, es un hobby sano, siempre y cuando, pues, no te salgas, ¿verdad?, del camino, porque así, como una droga que te hace daño, también el hobby del coleccionismo te puede hacer daño si te descontrolas comprando y malgastando tu dinero, ¿verdad? Yo te iba a comentar una cosa. Sí. Están usando mucho la palabra coleccionista y mucha gente la no se deja y dicen que, ay, va a ser muy caro, pero realmente no. Si ustedes se meten a la página del coleccionismo, van a encontrar que las, para que salen tres mil accesibles. Claro. Y todos los productos, puede haber desde un producto que te cueste qué tanto y hasta luego un montón. No, hay piezas que valen desde los cinco pesos, ¿eh? Y hay piezas ya emblemáticas que creo que ni siquiera las van a vender por lo mismo, ¿eh? O sea, digo no que no las quieran vender, sino que las van a traer a exhibición. Por ejemplo, está una figura que se llama Mazinger Z, que mide 64 centímetros, es japonés, es de los años 70, 80, y esa vale hasta 200 mil pesos. A menos de que aquí hagan algún trato, pero hasta no tengo entendido vienen nada más a exhibirla. Ahí va a haber, Sí, puede venir a vender cosas o a un plato. Sí, de hecho, vamos a tener este, un espacio en el que vamos a hacer como intercambios, aceptamos que alguien venga y nos quiera vender juguetes que tengan, pero eso también lo, lo vamos a aceptar. Incluso creo que por ahí está la publicidad en la página. Hablamos de conferencias, ¿nos puede decir algunos de los personajes que van a dar conferencias? Sí, bueno, están tres personas, uno se llama el Jericayo, la letrina del Jericayo, pueden encontrar su canal en YouTube, él va a estar dando conferencias hablando del coleccionismo en general, estará también el padrino McToys, de McToys, juguetes legendarios, de YouTube también, y está un señor que es un gran coleccionista de aquí de México y yo creo que es un orgullo jalisciense porque su papá era quien hacía los juguetes de Plastimarks, que dentro del mundo del coleccionismo pues son figuras que pues eran sólidas, se dan de cuenta como esto, como hacían astronautas blancos, hacían también luchadores, hacían vaqueros y pues él tiene una colección grandísima de ese tipo de juguetes y sí va a dar conferencias del tema. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, pues los esperamos, ¿verdad? Que vengan. Ah, bueno, sí, muy importante los horarios, creo que sí los mencioné, pero el sábado iniciamos a partir de las 8 a las 10 es la inauguración, terminamos a las 8 de la noche, a las 10 es el after party y el domingo comenzamos a partir de las 2 de la tarde porque pues vamos a estar todos desvelados y hasta las 7 o 8 de la tarde terminamos. Pues está invitado, Ahora sí que... Para el que no tenga tiempo de venir en el día y quiere venir en la noche a relajarse, ¿no? No, yo digo que sí lo van a encontrar, lo más seguro. Depende de cómo voy a llamar, ¿verdad? ¡Ah, eso! Sí, porque luego hay unos que quieren venir por fotos gratis, ¿verdad? No se crean. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, pues agradezco, ¿verdad? que hayan venido y pues los invitamos a la cole con. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.